¿Por qué la otra parte que es Joaquín Ramírez? La misma vocera señaló que en ambos casos no había una investigación. Sin embargo, el señor Joaquín Ramírez ha decidido dar un paso al costado para enfrentar el proceso de investigación de lavado de activos y yo saludo esta decisión. Que para muchos es un parches, han dicho, usted ha sombreado a Joaquín Ramírez. Yo creo que en Fuerza Popular, Enrique, no blindamos a nadie. Y las personas que pasan por un proceso de investigación siempre tienen que dar la cara y colaborar con la justicia. Y en este caso, además, el señor Joaquín Ramírez, viendo, digamos, el tema mediático que estaba generando, él dijo, no quiero perturbar esa campaña, voy a enfrentar esta investigación y lo haré sin tener ningún cargo. Y yo creo que eso va a ser importante. Para cerrar esta parte del tema, porque sé que tenemos poco tiempo, pero hubieron dos cosas que de alguna manera extrañaron. El primer tema es que usted señaló que no le preguntaba a sus colaboradores sobre sus negocios, sobre sus propiedades. ¿Eso en alguien que quiere ser presidente de la República no es una cosa que, digamos, podía ser inadmisible? Mire, yo quiero dejar bien claro que toda persona que entra a Fuerza Popular como candidato, como dirigente, asumir un rol dentro de nuestro partido, como lo han hecho todos los precandidatos al Congreso, pasan por un proceso de investigación. No solamente, digamos, tienen que revelar y dar a conocer si tienen antecedentes policiales o fiscales, sino, por ejemplo, los precandidatos al Congreso han pasado por la ventanilla única. ¿Ramírez pasó por todo esto? En el año 2011, por supuesto, por supuesto. Ahora, que yo pregunte a cada participante o a cada dirigente de nuestro partido sus denuncias o esté pendiente de sus inversiones, no. Pero yo, en este caso al señor Ramírez, le pregunté, además, si es que había contratado a una empresa para que le haga la auditoría. Y me señaló que sí, que había contratado a una de las mejores empresas nacionales e internacionales para hacer la auditoría. Eso a mí me dejó bastante tranquila. ¿Y las investigaciones de lavado de activos, todo eso, no le prendió la alarma? En el caso... ¿La Fiscalía, la Procuraduría, no le prendió la alarma? En el caso del señor Ramírez, a mí lo que me llamó la atención es que este proceso de investigación empezara por un email anónimo. Y sí me gustó la actitud de él siempre colaborar con la justicia. Y eso es lo que usted puede ver en todos los dirigentes de nuestro partido.